El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostendrá una reunión el próximo viernes con su homólogo estadounidense Joe Biden durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, que se llevará a cabo en San Francisco, según informó la Casa Blanca este lunes. Durante este encuentro, ambos líderes abordarán temas cruciales, destacando la gestión de la migración en la frontera común como uno de los principales puntos de discusión. La Casa Blanca expresó que la intención es explorar vías para continuar trabajando como socios y movilizar una respuesta conjunta en todo el hemisferio para hacer frente a los desafíos migratorios.